Mucho gusto me presento, soy otro talento de la calle No te cuento mi historia, no quiero darte los detalles Y aunque muchos han querido que me calle Les haría entender que a mi voz no la frena nadie Obserro el panorama mientras prendo uno Pensando como hay mucha gente que se supe en sus humos Mientras no tiren mierda que no desayuno Lírica y me entiendan que como yo no hay ninguno No doy mi receta secreta cuando escribo No busquen guerra porque dentro de la guerra vivo O al menos perras que quieran guerra conmigo Y las miras de mis rimas captarán siempre al enemigo En mi país hay talento a gran escala Huacha como está lleno de rapers y agua de la cara Y para los que han querido pisar mi cara Primero piso la suya y luego corto sus alas No creí ni la fe Gracias a los míos y al barrio que me enseñó todo lo que sé Bendice a mi madre porque hoy estoy y mañana no sé La calle me llama y el hachis me ama más que una mujer No perdí la fe No perdí la fe No perdí la fe En una casa que ya estaba llena Y todos con la barriga vacía Pero mi mamá tenía amor en las venas Y mi papá no sé cómo le hacía Citroenio llovía, sus hijos comían No voy a durarles pa' siempre decía Y qué ironía en pocos días Y era buscado por la policía El mundo no me quería ver respirando Pero mi jefa dijo en él te equivoca Soy con todo lo que su hijo está logrando Gracias a Males cerramos la boca Sigo en las calles donde crecí Mi barrio es peligroso y no eres de aquí De aquí salió palabra y el corazón Las pistolas se compran, los huevos no Y yo le vendí al cura De mi parroquia la cura, la chiva, la coca, el café Por eso...